Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Galletitas Calientes en el DLC Night Springs en Alan Wake 2 Para conseguir el logro o trofeo tendremos que derrotar a 3 haters a la vez con cualquier explosivo Lo que tendremos que hacer es jugar en episodio 1, fan número 1 Ponemos la dificultad en historia y avanzamos hasta el primer enfrentamiento contra enemigos Cuando comience el combate matamos a 2 enemigos para que vengan más enemigos Después esperamos a que se junten al menos 3 enemigos y lanzamos un tanque butano con fuga para matarlos Si queremos también podemos hacerlo con las bombonas que hay por la zona Pero tendremos que dispararlas desde lejos o la explosión nos matará En caso de fallar cargamos el punto de control antes de matar al último enemigo ¡Susherwinos! ¡No sé cómo hemos conseguido me lo talúdo! ¿Qué? ¿Pero qué os pasa, tío? ¡Suscríbete al canal!